Alma del dulce viejo que al corazón llegaba con su notar aslaba el sentimiento del pueblo Tiblecito coplero de cuerdas aceradas de madera dorada por un sol progresero Tiblecito coplero de cuerdas aceradas donde guardo enredada el alma de mi abuelo Sonata de antigua vida con árbol campesino sabor de vino y arepa al pando que hay bocadillo guardas en tus entrañas sabor a romería motas de corbellinos de rumbas y de guabinas Tiblecito coplero de cuerdas aceradas de madera dorada por un sol promesero Tiblecito coplero de cuerdas aceradas donde guardo enredada el alma de mi abuelo Tiblecito coplero de cuerdas aceradas de madera dorada muriendo me dijo el viejo Tiblecito coplero de cuerdas aceradas de madera dorada de madera dorada de madera dorada por un sol promesero Tiblecito coplero de cuerdas aceradas donde guardo enredada el alma de mi abuelo donde guardo enredada el alma de mi abuelo de madera dorada